Agárrenlos que son rateros Es que a la pobrecita la hicieron trabajar el domingo Y ya ves como le dieron su surtido rico de dulces chingadasos No se vale wey Todo por ese pendejo que no supo controlar su coraje Sus impulsos al ver perder a las águilas de Filadelfia Que se enfrentaron contra los jefes de Kansas También la Rihanna como toda madre luchona Se puso a chambear animando el medio tiempo Así como yo con el vientre inflamado Nomás que ella de cuajo yo de gases La mujer cantante que más discos ha vendido después de Madonna Cantó sus éxitos en un escenario parecido al de Super Smash Bros Pero sin vergasos Éxito tras éxito tras éxito Wey ya se parecía a mi Juan Gabriel hasta en lo bien truda Mira nomás como entrenan los francotiradores antes del evento Por si se te ocurre sacar una playera de la América En el show de medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos El cual llenan por todas partes de francotiradores Por si se le aloca un mequetrefe Ya ves que por allá se les llena luego luego de loquillos wey A ese show también se dejó caer todo el barrio Te digo que es el momento de la pandilla wey Y el look de la calle está presente perros La gafa oscura rifa y controla El año pasado raperos Hoy su punching bag Y ya ni se emperren del chistecito eh Porque pues ya me metí a las artes marciales mixtas Y listo para romperle su madre a mi mamá A ver con la chancla que pedo La Rihanna ya es valedora de Chris Brown Él le mostró su apoyo en redes sociales Es más ella cuando andaba toda moreteada Andaba preocupada por Chris wey Pues ella ya tenía ayuda Pero a él quien lo iba a ayudar Acuérdate que un hombre violento no está bien Ni necesita ayuda psicológica, psiquiátrica Ya hasta anduvieron, se separaron, regresaron Típica relación tóxica del barrio Que tiene que desintoxicarse cabrón Aunque algunos digan pinche generación de cristal En mis tiempos nomás nos separaba la muerte Hasta aquí la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!